¿Cómo quedaste? Le ganaste a Nico y a Mattarosa Ah, no, no, sí, pero o sea... La neta, sí, la cheque de fin está mucho más... Más era la palabra, no sé la palabra, está mucho más elevada en poder que la... 3, 2, 1, ¡go! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡Ah, sí, eso es tan romido! ¡Ay, Per! ¡Leo, Lerdo! ¡Sí, sí, sí, Per, wey! ¡Cato! ¡Gánale, Mané, por favor! ¡Eso, Per, wey, Per! ¡Leo, Lerdo! ¡Otro Per! ¡Casi, wey! ¡Está balanceado! ¡Listo, eh! ¡Gracias, sí! ¡Se lo lleva, no! ¡Paner, pero hacen un trade! ¡Eso es el límite cargado! ¡Va por el... ¡Eso es el touch! ¡Va, dame, acércate! ¡Oh! ¡Muy, qué triste! ¡Ay! ¡El buenísimo! ¡Forte de los dos, pero! ¡Vamos a volver para acá! ¡Oper! ¡Forte de Shifter! ¡A ver! ¡A ver! ¡Fover throw! ¡Forte de Shifter! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.